Estamos en la sección de la entrevista y está conmigo la arquitecta Angélica Araujo Lara. Ella es senadora de la República y bueno, tenemos el honor de que esté aquí de vacaciones y gracias por haber aceptado la invitación aquí a Comunique Channel. Gracias a ti, Ignacio. Gracias por la oportunidad y bueno, por supuesto, al igual que muchos de los habitantes de este estado, afortunadamente estamos de receso. Así es. Estamos de receso. Receso leve el de los senadores porque tienen que, me comentabas, procesos para actualizarse y además están esperando lo que es el informe del presidente. Nosotros nos preparamos, estamos constantemente todos estos meses que no hay sesiones tradicionales, pero todo lo que es las reformas y las leyes que vamos a presentar a partir de septiembre, procuramos adelantarlas y procuramos, por supuesto, hacer todo el trabajo de la técnica de escribirlas y técnica legislativa. Tu servidora está terminando ya este tercer semestre, viene el último semestre de mi maestría en Derecho. Entonces, sí, procuramos atender. Además, yo en lo personal, me gusta mucho la parte de estar aquí porque entonces puedo sacar todo lo que es gestión y la atención y bueno, agradecerles a ustedes que me permitan también estar un poquito más en contacto con los medios. Y en septiembre viene un periodo muy intenso, viene un periodo de sesiones en el que tendremos mucho trabajo. Entonces, es muy valioso que podamos nosotros adelantar para que cuando sea a partir del primero, revisemos el informe, pidamos cuentas, por supuesto, a cada uno de los secretarios y las áreas, saquemos adelante las reformas en materia de anticorrupción. Tenemos ahí 17 leyes que todavía vamos a reformar para homologarlas con el Sistema Nacional Anticorrupción. Tenemos la Ley de Obra Pública que ya la estamos terminando. Esa ya está por entrar, ¿no? Esa ya pasó por diputados, fue aprobada en diputados, llegó al Senado para su revisión y en su caso aprobación, pero tiene la verdad una serie de observaciones que nos han presentado la CEMIC principalmente, el Colegio de Ingenieros, Colegio de Arquitectos. ¿Cuál fue la Cámara de Origen? Fue Cámara de Diputados. ¿Ustedes? ¿Diputados? Entró en diputados, se revisó y se aprobó en diputados, pero nos quedaban en los últimos días y la verdad es que hubo un foro en el Senado así muy rápido y vimos que habían muchas observaciones, inclusive observaciones de técnica, sobre todo para homologarlas con lo que es transparencia y bueno, decidimos que no se atendiera en el periodo de sesiones, sino que a partir de septiembre para preparar todas estas modificaciones, que es lo que estamos haciendo y cuando entremos en septiembre, entonces ponerla a consideración y en su caso aprobación. Qué bueno que tocas este punto porque algo que yo comentaba ahorita en la recepción, hay muchas veces que los mexicanos, el ciudadano común y corriente, en reunión familiar, en reunión con amigos, habla de reformas, habla de cosas que necesita México, México, supuestamente se le transmite a los políticos y se siente como que el político mexicano, hablo de todos, todos los partidos, aunque hicieron una muy buena campaña también todos los partidos porque hoy como que hubo un acercamiento a la gente, pero se siente que no se hace lo que uno le pide al que lo represente en el Senado o en la Cámara de Diputados. Fíjate que traemos ahí una tarea muy importante pendiente y ahí de verdad que yo creo que ustedes nos pueden ayudar mucho. No estamos comunicando tal vez todo lo que hacemos. De pronto hemos hecho muchas reformas, hemos hecho muchas transformaciones y todavía ves ahí de pronto gente que dice tengo temor por la reforma fiscal y de pronto ves otra gente que te dice oye para mí fue muy sencillo, ya lo hice y hoy más que nunca al haberme dado de alta pues también voy a poder cotizar en Infonaví, también voy a poder tener derecho a un crédito de vivienda, también tengo el servicio médico a través de mi prestación social en el IMSS. En fin, o sea, entonces de pronto ves una serie de contrastes, Ignacio, entre gente que la verdad es que no está muy enterada del alcance, del alcance de las letras ahora sí de lo que implica y pues si surge ahí un rumor de que no, bueno, es que van a perder todas sus plazas y van a cerrar y entonces de pronto esto, por supuesto, todos tenemos temor. Entonces dices, híjole, pues entonces me va a pasar a mí también. Pero si nosotros hacemos un esfuerzo de comunicación mucho más generoso, más amplio, sobre todo más a detalle, que la gente realmente nos pregunte cuáles son esas inquietudes. Considero que iríamos revirtiendo un poco esa percepción de que nosotros somos muy lejanos, no estamos muy atentos a lo que le importa a los ciudadanos y también pues rendir cuentas implica decir cuándo se puede y cuándo no se puede. Hay ocasiones en las que también hay que ser muy sinceros para decirles, oye, mira, en esto nosotros sí queremos transitar, pero la oposición tiene sus dudas, no lo hemos podido sacar y que la gente también se dé cuenta de que esto es como en una familia, ¿no? De pronto tienes tres, cuatro hijos y todos son diferentes y cada uno tiene, y si les dices, oye, bueno, vamos a apretarnos todos el cinturón, te puedo asegurar que todos van a decir, no nos quites el celular, eso hay consenso, pero también te puedo decir que hay algunos que van a decir, oye, pues que no estudien las mujeres, por ejemplo, y tú dices, oye, espérame, ¿cómo que no estudien las mujeres? Oye, todos tienen derecho a una educación. Aunque hoy ustedes... O al revés, o al revés, porque ya los hombres dicen, no, 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 ahora vamos a poner una ley de igualdad, pero es de los hombres. Entonces, en fin. Nosotros quiero un corte, nosotros quiero un corte. Regresamos, estoy con la senadora Angélica Araujo. Continuamos aquí con la senadora Angélica Araujo, y estás hablando de esta parte de, a veces la comunicación no llega al ciudadano, a pregunta mía de que se siente que los políticos no hacen lo que queremos. También ya pasaron tres años, y tres años de todas las reformas que hubieron, tres años donde ya se han aplicado algunas, y no se siente también en el bolsillo mexicano. Yo entiendo que hay muchísimas fórmulas macroeconómicas, y cuando le afectan a Grecia, pues también nos está afectando a nosotros. Así como el cambio climático nos afecta a todos, aunque lo que hagan en otros países. Sí, la tarea que tenemos por delante, yo estoy totalmente segura de que no solamente es, se llama de consolidar las reformas, o que veamos, en fin. Lo que creo que tenemos como tarea es llevarle a los ciudadanos que están hoy, por ejemplo, yo que soy senadora por Yucatán, la senadora de Campeche, en fin, todo. O sea, llevarle a cada uno de los ciudadanos cómo realmente ha beneficiado para su familia las reformas que hicimos. Cómo hoy día estás pagando menos en energía eléctrica. A ver, demuéstramelo. Cómo hoy no te cobramos o no te cobran las grandes empresas roaming internacional o nacional, y cómo puedes tener mejores servicios de telefonía. Cómo puedes tener, a ver si es cierto, conexión a internet en todos los sitios públicos de gobierno. Bueno, vamos a demostrárselo, para que vean ellos la valía de las reformas que hemos realizado. Esa es la tarea que tenemos por delante. Yo estoy segura, para quienes somos senadores y tenemos la dicha, la bendición de ser seis años, afortunadamente nos tocó tres años para sacar las reformas, y nos quedan tres años para ir e informarle a los ciudadanos de las bondades. Y si hay cosas donde estamos mal, por ejemplo, yo pongo un tema que es muy puntual, la reforma educativa, que hoy por hoy tiene sus dudas, y que la verdad es que nosotros hicimos una reforma muy general, y le dejamos a cada estado la posibilidad de legislar en el ámbito estatal, porque entendemos que hay diferentes condiciones en Yucatán, en Sonora, en el DF. Pero si tienen dudas y si se están haciendo cosas al amparo de la supuesta reforma federal, bueno, pues lo veamos y podamos nosotros estar muy al tanto, porque lo que nosotros, lo que validó la reforma es una mejor calidad educativa, y en eso yo estoy segura que los maestros, por supuesto que están de acuerdo, porque yo tuve maestros, o sea, inolvidables. Yo te puedo decir de mis maestros de primaria, y de verdad me tengo grabados sus nombres, porque son gente que marcó mi vida, porque son gente preparada, porque son gente que se dedica, que se levanta temprano, que llega, en fin, ¿qué te puedo decir? Seguramente tú, y tú fuiste maestro, y seguramente tú sabes lo importante que es que uno esté preparado para transmitir ese conocimiento. Entonces, ese es el reto que nosotros tenemos, estoy segura de que tenemos que hacer mejor comunicación, usar más las herramientas precisamente de las que estamos hablando, porque considero que a veces los senadores o los legisladores, en nuestro ánimo de estar atendiendo nuestro trabajo, a veces descuidamos ese día a día, ese informarle a la gente, mira, y el tiempo para que las dudas que tienes, como hacen los maestros, las dudas que tienes, las preguntas que tienes, yo te las pueda contestar. En un minutito, ¿qué es lo que nos queda? Yo veo con también muy, muy desagradable la parte del chapo, digo, no tiene nada que ver los senadores, pero cómo hacer ya un sistema anticorrupción más favorable, donde el mexicano realmente sienta que hay justicia, que no hay tanta impunidad. Quiero decirte algo, tengo que reconocer que a veces aguantar un cañonazo de una persona, pues es muy difícil, ¿no? Por eso estoy de acuerdo en mejorar las condiciones de los trabajadores del Estado. Mejorar las condiciones, sobre todo de los órdenes de seguridad de nuestro Estado. Nosotros tendremos el reto muy, muy concreto, tendremos el reto de esta reforma en el mando único policial, porque hay corporaciones, hay organizaciones a nivel municipal muy débiles que no pueden hacerle frente al crimen organizado. Tenemos ese reto y tenemos también el reto de hacer toda una revisión del sistema penal, del sistema carcelario de nuestro país, porque por supuesto que está con muchísimos temas de corrupción y con muchísimos intereses ahí de por medio. Entonces, a todos los niveles, como tú bien señalas, creo que lo más importante es trabajar cada día en disminuir la corrupción. Y bueno, y la transparencia, ¿no? Y la rendición de cuentas. Por eso es importante venir e informar. Bueno, y para eso estamos aquí en Comunique Informa. Te agradezco muchísimo, Angélica. Es Angélica Araujo, senadora por la República y por el Estado de Yucatán, a quien agradecemos aquí su visita. Gracias a ti, Ignacio. Gracias a todos. Nos vamos a un corte. Regresamos con más para ustedes.